Recién llegada de España, ya trabajando para el hockey goal y tantas otras cosas que le vamos a preguntar. Hola Carly, bienvenida a Hockey Delivery una vez más. Gaby Vero, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, yo muy bien, por suerte. ¿La pasaste bien hoy en el hockey goal? Sí, muy divertido, la verdad que la pasé muy bien. ¿Cuánto hace que están armando esta movida? ¿Vos cuándo te enteraste? ¿Cuándo te llamó Luchi y te dijo, che, Carly, ¿hacemos esto? Yo la verdad es que me enteré acá cuando llegué, yo seguí el martes y mucho no sabía del tema. Así que me enteré, fue todo así muy a último momento esa semana. ¿Te copó o decís, no, acá habría que sacarle esta regla o no sé, ¿qué te gustaría? A mí me pareció, la verdad que es re divertido, es muy dinámico y es divertido, había mucha gente aparte y la verdad que se hizo muy bueno. Nosotros pensábamos hoy justo que por ahí hasta mejoraría un poquitito más si fueran cuatro de campo y la arquera porque te da más espacio para hacer fantasía, ¿viste? Porque ahí veo que se cruzaba mucho el palo, ¿no? Sí, eso puede ser también. Pero bueno, después de venir de todo una semana de entrenamiento, creo que estaba bien cinco contra cinco para correr un poco menos. Escuchame, ¿otra vez estás haciendo parte del entrenamiento sola? Bueno, sí, ahora que estuve afuera estos tres meses, sí, entrenaba un poco por mi cuenta para ahora cuando volví y me reincorporaba al equipo estar más o menos al nivel del equipo. Al final nunca es suficiente porque obviamente por más que haga por mi cuenta nunca es lo mismo que entrenar junto con el equipo. Pero bueno, ya más o menos tuve esta semana para adaptarme y reincorporarme bien, así que me sentí bien y bueno, ahora esta semana ya es la última y ya después el viaje, así que creo que llegaremos de la mejor manera y bueno. Estamos hablando con Carla Rebequi directo de España a la Argentina al hockey gol, o sea, casi sin solución de continuidad. Esta chica que no para nunca y además de haber jugado la final del torneo español donde el club de campo venció finalmente en el segundo partido, en la segunda revancha, digamos, a la gente de la Real, ¿no? Sí, en realidad tres partidos porque el primero jugamos en la cancha de esas que perdimos 1 a 0 y después se definía en nuestra cancha en los últimos dos partidos que ganamos el sábado y después ganamos de nuevo el domingo. Sí, ahora yo te voy a hacer una pregunta, ya está, ya estás acá, ya todo, ¿no? El gol de oro. Hablame un toque del gol de oro. Con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón, ya está, ya son campeonas, todo. Gol de oro. Fue gol. Mirá, yo, como vos decís, ya pasó todo y a mí realmente ya está, me da igual, ya nos dieron el campeonato. Yo lo vi de cerca en el momento que fue el gol, yo estaba al lado de la chica que tira y yo realmente lo festejé, convencida de que había sido gol en ningún momento, dudé y la chica que tiró tampoco dudó. Sé que compañeras de mi equipo algunas sí dudaron, pero yo en el momento nunca me di cuenta, es más, después de un rato que estaba festejando, miro y veo que estaban discutiendo y no entendía nada. Yo te digo porque... Para mí había sido gol, yo vi que alguien la tocó, obviamente que en los videos no se ve bien, no se llega a determinar exacto, pero bueno, ahora en un último video que sacaron de la imagen de nuestro club, que tiene una cámara que filma de arriba, si lo ves en cámara lenta se nota que la pelota cambia de dirección, mínimamente, pero cambia de dirección. Para mí es gol, igual ya está, si fue o no fue, fue problema del árbitro y los árbitros lo dieron convencidos también. No, sí, lo que pasa es que, imagínate, vos lo ves, ves los videos que está viendo el común denominador, te querés matar, si te ponés vos del otro lado, vos te ponés del otro lado, Carly, te querés matar, sobre todo... No, obvio. Sobre todo considerando el esfuerzo que fue para la Real llegar hasta ahí, ¿no? No, más vale, yo vi el gol este y decís, no fue, pero igual se quedan tanto, pero realmente el gol de ellas del empate tampoco es gol, o mal, tampoco, no es gol. Es una pelota, también un cóndor va levantada, es más, hay una foto que se ve clarísima, está la pelota a la altura, más o menos de la rodilla o más, y la toca a la salquera y cobran el gol, porque se levanta más, pero al final la pelota iba a la altura de la rodilla y no era gol tampoco. Te cuento una cosa, Carly, vos sabés que cuando se casaron Katie y William, los príncipes ingleses, nosotros hicimos una consigna que era quiénes eran la pareja real del hockey argentino y vos estabas como parte de la pareja real, imagínate. ¿En serio? Sí, vos y Jorge salieron la pareja real, ¿cómo te sentís ser la realeza del hockey? Imagínate. Me muero, me muero. Escuchame, vos creés que los tenemos que coronar, alguna cosa, si fueras reina, ¿qué harías? No, está bien, no hace falta ninguna coronación, no sé si me gustaría ser reina. ¿Te sentás en un trono, la corona, la que eres grande, alta? No, no creo que él no pueda quedar mucho sentada, soy bastante inquieta y me gusta hacer cosas, así que no creo que esté muy quietita y sin hacer nada. Pero igual falta un paso previo para convertirte en reina, que es el casamiento. La invitación, ¿figuraría como obligatorios o todos esos sombreros ridículos y todas esas cosas que pueden ser como los que fueron ahí o tienen que ser como tíos de hockey o como mini camisetitas de los clubes, tenés que ponerte algo de tu club? ¿Cómo harías eso? Nunca lo pensé, pero se podría hacer algo así. Pensémoslo, nosotros te organizamos, si querés. Bueno, dale, cuando venga el momento, por ahora falta, seguramente. Bueno, y ahora, Carla, ¿te vas a quedar? ¿Volvés de Europa o no volvés de Europa, te quedás allá? ¿Cómo es la historia? Porque ahora vos ya tu vida está más allá que acá, ¿o no? Sí, sí, pero bueno, ahora como este año que viene es Olímpico, decidí quedarme acá en Argentina hasta los Juegos Olímpicos, así que ahora ya me quedo por acá. Bueno, o sea que te vamos a tener que molestar más seguido. Sí, me van a dar más seguido por acá también. Bueno, gracias Carlita, gracias por siempre darnos bolilla, ¿eh? No, no, gracias a ustedes. Un beso enorme, gorda. Un beso grande. Un beso grande, chau. Chau, chau. Carla, Rebequi, acá en Hockey Delivery y un poco de Info Delivery.